Desafortunadamente, estas condiciones de mal tiempo continuarán por las próximas horas y la situación podría complicarse aún más. Por eso, la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston ya está activada y en alerta. Del plan que tienen las autoridades nos habla Samuel Toledo, que se encuentra en vivo desde una de las zonas afectadas. Daniel, durante el paso de la tormenta severa por el área metropolitana de Houston, la tarde de este martes experimentamos fuertes vientos, lluvia intensa y hasta granizo en varias partes del condado Harris. La jueza Lina Hidalgo informó esta tarde que posiblemente hubo ráfagas de 70 millas en varias zonas del noreste del condado. Recorrimos varias zonas de lo que es el condado Harris y fuimos testigos de algunas calles cerradas debido a inundaciones y tráfico bastante pesado en muchas vías. La tormenta de esta tarde afortunadamente no dejó daños como los de hace dos semanas aproximadamente. Por ejemplo, una de las áreas más impactadas fue Spring Branch y aquí todavía los daños son visibles, pero además permanecen en toneladas de escombro. Más temprano hablamos con el jefe de la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston, donde están monitoreando de cerca la situación en cuanto al mal tiempo en nuestra región. Escuchemos. Ya tenemos todos los trabajadores aquí con nosotros, los agentes, poniendo caso a lo que puede pasar, porque miramos la semana pasada y va a ser ovisna, de repente cambió todo, entonces lo que estamos haciendo ahorita es poner atención. Por su parte, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado Harris activó este martes el nivel 3 de riesgo de tiempo severo. Esta agencia además está vigilando de cerca el mal tiempo que hemos experimentado esta tarde y que se espera regrese en las próximas horas. Recuerden mantener las alertas activas en sus celulares sobre qué hacer en tiempo real y asimismo actuar en caso de presentarse una situación de emergencia relacionada con las tormentas severas. También estén muy atentos de toda la información de última hora y en tiempo real a través de nuestra aplicación de Univision 45 y nuestros próximos noticieros. Informándoles en vivo desde el área de Spring Branch, Samuel Toledo, Noticias Univision 45.